En el viejo ropero hay una carta, esa carta revelaba tu traición Yo no sé cómo ha podido hacerme eso, es imposible que no tenga corazón Sacrifiqué todo, todo cuanto pude, dediqué mi vida a tu felicidad Hoy me paga traicionándome en la ausencia, mientras yo buscaba el pan de nuestro hogar Se me rompe el corazón de la vergüenza, en mí sale en tu descaro criminal En la cárcel te dice que te quiero, que no sé dónde es el joven y bonita También tiene la gracia de engañar, aunque yo fuera de tristeza hoy te digo mira Ah, dame tú, si él te ama la mitad de lo que te apoyó Serás amada, y grandemente te ocurrirá, mucho más tiempo al descubrirse su cual será En la cárcel te dice que te quiere, lo creo yo, yo lo creo Que no es el hombre, es el joven y bonita, también tiene la gracia de callar Aunque yo fuera de tristeza hoy te digo mira Ah, 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 dame tú, si él te ama la mitad de lo que te apoyó Serás amada, y grandemente te ocurrirá, mucho más tiempo al descubrirse su cual será Papo, que mala es Lleva Costoño De Viga Vela De Viga Vela En la cárcel te dice que te quiere Lo creo yo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo Que no es el hombre, ser joven y bonita, también tiene la gracia de engañar Aunque yo fuera de tristeza hoy te digo mira Ah, 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 dame tú, si él te ama la mitad de lo que te apoyó Serás amada, y grandemente te ocurrirá, mucho más tiempo al descubrirse su cual será Lleva Todo el mundo, brincando, brincando ¡Cachite! ¡A tu pelo, a tu pelo! ¡Feliz Navidad! ¡Ja! ¡Llegué! ¡Bien! ¡Bien! ¡A tu pelo, a tu pelo, a tu pelo, a tu pelo! En la canta él te dice que te quiere, yo lo creo, lo creo, lo creo Que no es el don de ser joven y bonita, también tiene la gracia de engañar Aunque yo fuera de tristeza hoy te digo mira Sabete que si él te ama la mitad de lo que te amo yo Será llamada muy grandemente, no ocurrirá mucho más tiempo Al descubrirse su falsedad ¡Epa! ¡Hola vamos arriba! ¡Hola!